Me esta viendo, yo se que me esta viendo JA! GAY! Puta! Uy, choqué una gorda! Ya esta, ya esta, lo estamos despistando Uh, choqué otra vez jamás No, la puta madre! Y si, me la puse Eso pasa por el uso de casco Acuérdense de uso de casco No vamos de acá, no vamos de acá Ahí los pone médico Me encanta como le siguen en paso a la ambulancia Uh, tomo No esta bien ese hombre, sigan sus piernas Bueno, bueno El matice estará el relámpago y el estallido Uy, uy, uy Se largan el peli acá, eh Mucho Peterson cada tiro del argentino Oh, oh, oh Yo ya lo he encontrado No esta bien ese hombre, sigan sus piernas Mira, mira, mira Le pide distancia, lo tiene ahí Oh, no, no, no Eh, gordo, puto Se mete en el auxilio Peterson Lo ha quebrado alímicamente, mis amigos Que cago en riesgo, coño Mecho otra vez por dentro, buena zurda Se mete en el auxilio Peterson Uy, hijo de puta Lo tiene ahí Unishacaba, Unishacaba No cao, no cao, no cao, no cao, no cao